hola a todos les saluda reina de casa y familia tv hoy le traigo este vídeo acerca de mi compra que hice en kroger como les había dicho en el vídeo anterior de que donde subí la lista de precio de kroger que había muchas cositas que iban a estar en especial para esta semana así que yo le traigo para que usted vea qué cosas son y pues este que fue lo que yo compré para ahorrar mucho dinero bueno empezamos yo lo que hice fue comprar los en los las salchichas de esta marca de y guay ney son los para los hot dogs esto están a 88 centavos y hay un cupón de 45 centavos no me acuerdo cuando salió pero hay un cupón de 45 centavos y ahí en kroger se lo doblan pero se lo igualan el precio así que esto me salieron gratis porque me igualaron el cupón a 88 centavos me salieron gratis yo compré 12 paquetes y tenía 12 cupones compré 12 paquetitos y lo que hice fueron tres transacciones porque nada más le doblan hasta cinco cupones de un mismo producto así que aquí tenía yo 12 cupones en la primera transacción yo metí cinco cupones y en la segunda 5 y en la tercera metidos y también me traje los esto es jamón de también de la misma marca de y el güey ney están a 88 y el cupón también es de 45 centavos así que esto también me salieron gratis y para eso yo tenía seis cupones traje seis paquetitos de jamón estos son los productos de green game congelados estos están a dólar yo metí un cupón de 75 centavos este me salieron a 25 centavos y también para estos estufes los productos de estufes estos son lasañas estos están a 188 para eso yo no tengo cupón pero yo tenía un cupón de 1 50 pero no me lo aplicaron porque era para este cajas más grandes pero como quiera estos me salieron a 1 a 188 compré 2 2 2 paquetes también compré los estos es como se llama los pringles esos son de multigrain para esto había un cupón de 75 centavos que ya se vence para este 31 de octubre yo aproveché ese cupón yo tenía 8 cupones y compré 8 de estos de multigrain estos me salieron cada uno a 24 centavos así que corra y aproveche si usted tiene estos cupones de los pringles y compré el stop stop estos están a 79 centavos compré dos para esto yo no tengo cupón pero compré dos y compré el café estos están a 4 99 y hay un cupón que salió hace dos semanas atrás es de 2 dólares así que esto sale a 2 99 y también compré los los pringles pero estos son que no son este estos son de multigrain y estos son los normales de varios sabores ahí esos están a 99 centavos pero ahí compré cuatro porque metí un cupón de un dólar en la compra de cuatro así que por cada uno de esos me salieron a 74 centavos en los estos pringles 74 centavos y también compré estos son chocolate instantáneo esos están creo que están a 99 centavos si está a 99 centavos esto para eso no tengo cupón pero si me lo traje para completar las transacciones y también me traje los jabones de los detergentes de al laundry esos están a 2 99 y hay un cupón de un dólar hay un cupón de dos dólares en la compra de dos y hay un cupón de un dólar en la compra de uno así que yo compré cinco detergentes cuatro de los líquidos y uno de los mix y packs metidos cupones de dos dólares cada uno y uno de un dólar cada un cada detergente le sale a 1 99 después del cupón no está nada más así que aprovechen y también traje los highway esos están a dólar yo metí un cupón de dos dólares en la compra de dos esos me salieron gratis y también me traje los los productos de campbells compré ocho porque usé un cupón de usé dos cupones de 40 centavos de descuento en la compra de cuatro pero déjenme decirle que en esto no están dando catalinas les había dicho que si estaban dando una catalina de dos dólares en la compra de de siete o ocho o nueve pero no lo están dando yo compré ocho y no me dieron ninguna catalina así que vea eso si usted pensaba comprar eso pues como quiera si está bien porque están a 69 cada uno y después del cupón les sale 49 centavos cada uno el solos es las cremas de de hongos y las cremas de pollo y también me traje estos productos de james y james es de krabi estos están a 69 centavos cada uno y no no hay cupón para eso pero si me traje dos me traje también el carnation ese es leche evaporada esos están a 69 cada uno pero hay un cupón de 50 centavos en la compra de dos y en crocker le doblan a un dólar cada uno cada lata le sale 19 centavos así que yo compré seis porque tenía nada más tres cupones y pues también me traje la pasta crece estos siguen a dólar y tenía yo este un cupón de un dólar tenía yo ocho cupones de un dólar y me traje ocho estos me salieron gratis ocho pasta crece me salieron gratis y también los hard week pues también me salieron gratis yo compré seis este yo usé un cupón de dos dólares como les había dicho aquí está el cupón de dos dólares que compré que usé en la compra de dos pero el cupón dice que nada más hay que usar uno por cada transacción y como hice tres transacciones por eso fue que compré seis dos en cada transacción eso fue lo que yo compré el día de ahora y pues por todo lo que usted ve aquí hay un total de 85 dólares con con tres centavos sin cupones pero lo que yo pagué después de los cupones pagué 32 con 84 pues lo que yo me ahorré fueron 52 dólares con 19 centavos así que no está nada mal porque hay muchas cosas de comer como así como también café y también este golosinas para los niños detergente y olores y pues pasta crece para lavarse los dientes pues hay muchas cositas que que traje así que también usted si tiene cupones para eso aproveche y corra a croger que están muy buenas los especiales de esta semana otra cosa que quería decir es este que ya se comunicó la persona que se ganó la tarjeta de cv es le llegó el día sábado a su casa y pues le agradezco por comunicarse conmigo por avisarme de que ya le llegó su su tarjeta que se ganó a la señora amanda así que muchas gracias y así estaremos haciendo más rifa más adelante y pues síganos viendo muchas gracias por vernos y dios me los bendiga a todos y hasta pronto